Los pequeños transportadores, concesionarios, distribuidores mayoristas y entidades financieras que importen vehículos destinados al transporte público de pasajeros y al transporte público o particular de carga y que ingresan por reposición, pueden acceder de manera transitoria a la exención del impuesto sobre las ventas IVA. Así quedó establecido por el Gobierno Nacional al expedir el decreto por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias en el marco del estado de emergencia. Ello significa que este beneficio aplicará no solo para aquellos que se han comprado directamente en Colombia, sino también para los que sean importados por el pequeño transportador directamente o por el concesionario, distribuidor mayorista o entidad financiera, con la autorización de este, lo que ayuda al pequeño transportador que se ha visto afectado por la emergencia sanitaria.